Dicen que es verdad, que se oye hablar, en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad, todos dicen que de noche está la alhambra, embrujada por el moro de Granada. Dicen que es verdad, que su alma está encantada por perder un día Granada y que lloraba. Cuando el sol se va, se le escucha hablar, paseando su amargura por la alhambra, recordando y llorando por Granada. Dicen que es verdad, que nunca se fue, condenado está vivir siempre en la alhambra. Dicen que es verdad, que su alma está encantada. Dicen que es verdad, que su alma está encantada. Dicen que es verdad, que su alma está encantada. Dicen que es verdad, que su alma está encantada. Dicen que es verdad, que su alma está encantada. Dicen que es verdad, que su alma está encantada. Dicen que es verdad, que su alma está encantada. Dicen que es verdad, que su alma está encantada. Dicen que es verdad, que su alma está encantada. En Granada el agua cuando la bebía, fiebre de paloma por dentro subía y vi mi tierra, mi pueblo guía. Y a la luna blanca rota por la pada, un hombre llorando y al fondo Granada, a la caja, a la quiparrua y al lado al falá. Déjame, déjame, déjame vivir, déjame, déjame vivir, ten piedad, ten piedad, cadena de mí. La mano de hierro que armar señalaba, con un arco negro abriendo su ala y vi mi tierra, mi pueblo guía. Vinieron revueltas, los bosques ardieron, quedó la arpujarra, Benúme ya muerto, al agua quiparrua y al lado al falá. Déjame, déjame, déjame vivir, déjame, déjame vivir, ten piedad, ten piedad, cadena de mí. Pero ten piedad, cadena de mí, si a ti vivo ni yo, no me hagas sufrir. Al agua quiparrua, quiparrua, quiparrua Malá Al agua quiparrua, quiparrua, quiparrua Al agua quiparrua, quiparrua, quiparrua Ay la golondrina, que se llevar frío, árvela volando, de penas suspiro, y vi mi tierra, mi pueblo mío. Mirando a la luna, así le decía, lejos de Granada, yo me moriría. ¡Suscríbete al canal!